hola que tal amigos el día de hoy me encuentro en la calenda de apertura para el día de muertos acompáñenos a ver esta gran celebración ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Oaxaca, es una experiencia muy bonita y que nunca la voy a olvidar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Eric Arrasola París. ¿De dónde nos visitas, Eric? De Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. ¿Qué es lo que representa tu traje? El traje en sí representa el carnaval putleco. Asemeja o asimila lo que fue siempre en la época de la colonia, una burla hacia los casillas que denominaban lo que viene siendo a hoy Putla Villa de Guerrero. ¿Qué mensaje puedes darle a las personas que nos visualizan? Que visiten Oaxaca, no se van a arrepentir, muertos, guelabetsa, son experiencias magníficas que no se viven en ningún otro estado y que visiten el carnaval putleco. Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Ramírez. ¿De dónde nos visitas? De San Juanito, Sanjuacha. ¿Qué les puedes decir a las personas que nos visualizan? Pues que las que no son de aquí, que nos visiten, que tenemos tradiciones muy buenas y pues que nos visiten y pues a las que son de acá, salgan a las calendas, que es lo mejor que pueda haber en Oaxaca. Pues bien amigos, ha finalizado esta comparsa, nos la pasamos realmente magnífico, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse, dejarnos un comentario. ¡Gracias! Gracias por ver el video.